T-A-Y-M-E-R M-A-S-T-O-R Masturb Masturb M-A-S-T-O-R 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 Y ahora te callas Record the haste of this mate Digan hey, I'm gonna say what's my name, babe Siente el force, nota el flow Mira arriba, mira el god Y ahora te callas Record the haste of this mate Digan hey, I'm gonna say what's my name, babe Siente el force, nota el flow Mira arriba, yo Ya solo me quedan barras Pero también alas, vuelo por encima de tus bandas Lo mío es posible a lo tuyo rencillas Tu lírica o papérrima no llega a mis filas Yo de frente y nunca tebla, alza la pista Siempre fuerte, letras explícitas Imperativas, con rimas implícitas No sirve tu mímica Yo, dale don, dale que esto hasta que arde That's too heavy, photos, many, instastories De estos dummies, yo Dale don, dale que esto hasta que arde Es hora de que te sientes y aprecias este arte ¿Qué es lo que te pasa? No te casa El cantar toda esa farsa Soy un caza que derriba desde arriba Soy la griva que divide los talentos Y las chicas se duplicaban de rías Pero el nigga no te aceptar por encima Trágate esta melodía que entra fina Es la rima, no la raya que te metes Si lo flipas no asimilas, subordinas Tu cabeza no es la mía Cuando tu sos hecho, viena no es excusa Para mentirme, tu soy i Deja Tlexa, Kidor, Widel, Hasbal, Homie, Skinny, El Beat Tengo su money, sorry pa' los niches, bitches Que dicen que pipe, les dicen que mienten y siguen Recita tus letras enteras delante del patrón del 970 Se ríen en tu cara o alzar y a tu nuca pa' fuera Son esto los Real Soul G's, cabrón Demasiadas referencias, ¿no? Huelo tus carencias, bro Demasiados nombres en la lista, ficha No soy de calle, pero soy artista No me faltan para entrarle a la pista No vendo humo, me fijo en el fuego Este flow que yo entrego como anillo al dedo Yo me lo manejo, alejo mi escalón Yo no nací con un don Me lo curro yo, solo me lo escribo Repito, tu coco fundido Letras que sueñas ya tienen mi seña, mi sello, mi letra La forma perfecta, imperfecta, te reta No aguantas la ronda completa Te peta, tu mente no aguanta Suena la claqueta Y ahora te callas Record the haste of this mate Digan hey, I'm gonna say what's my name, babe Sienten force, nota el flow Mira arriba, mira algo Y ahora te callas Record the haste of this mate Digan hey, I'm gonna say what's my name, babe Hey, hey Sienten force, total flow Mira arriba, yo No me vengas con que tienes armas Que tienes machetes Dagas afiladas Te reto en palabras No puedes, no ganas La rabia se nota, te enfada Un caniche rabioso Que será mi presa dispuesto Este oso zarpazo palmenda Que saca mil temas Diciendo que es G Pero es pura jeta Se ve ya venir Stay calm, don't be silly I'm teaching real shit, homie Stay calm, little bitch Keep sucking, damn, stop mami Que para la fama lo haces muy bien Se nota que en esto tienes nota 10 La rola que dices que haces es más natural La que blind hiding I'm betting you snitch, bitch Stop, stay quiet Bang, bang, bang You're fired I'm betting you snitch, bitch Stop, stay quiet Bang, bang, bang You're fired Mister no flow D-A-Y Are you afraid? M-E-R This is my astral plane M-A-S No more pain for me D-O-R Totally shit Musc 것이 persona Y concluido Sin tu defato Sé sincero Vete del juego O entra de nuevo Pero con algo bueno Y sin engañar Sé sincero Vete del juego Entra de nuevo Pero con algo bueno Y sin engañar Sé sincero Vete del juego O entra de nuevo Pero con algo bueno Y sin engañar Ser sincero, utero el juego o entras de nuevo, pero con algo bueno Y ahora te callas Record the haste of this mate, digan hey I'm gonna say what's my name babe Siente el force, nota el flow, mira arriba, mira el god Y ahora te callas Record the haste of this mate, digan hey I'm gonna say what's my name babe Hey, hey, siente el force, nota el flow, mira arriba, yo Yo, mía que trajo las cosas, right? 2021 Master Master No more pain Next round Keep it in shaman Keep it in shaman Keep it in somebody Master Slame SHHHHHhhh Gracias.